¿Cuál es el objetivo de este plan de maestro de TIC? Básicamente es orientar el desarrollo de las TIC en general, su adecuada utilización y estandarización. Y a partir de ello se definieron fundamentalmente unos principios generales de TIC. Perdón que la letra esté tan chiquita, pero si es muy amplio, el documento está disponible públicamente, lo pueden consultar, pero es la base para la discusión en esta sesión, porque de ahí derivan muchas de las cosas que se empezaron a normar en materia de TIC. Estos ocho principios, básicamente lo tratamos de hacer como el decálogo, pero no nos alcanzó para tanto, entonces para no hacer los diez mandamientos de TIC, lo dejamos en los ocho. Y bueno, aquí sí es donde podemos discutir varios de los puntos que se trataron de cubrir en estos aspectos. El primero de ellos es que las TIC son fundamentales para apoyar las funciones sustantivas de la universidad, la docencia, la investigación y la difusión de la cultura, así como la gestión universitaria. El segundo principio general dentro de estas normas está, los recursos de TIC comprenden muchas cosas, no solamente son los fierros, los comprenden el personal, la infraestructura, los datos, servicios y sistemas, que en conjunto permiten crear, acceder, procesar, preservar y comunicar información. O sea, también la gente que trabaja en TIC es parte de todos estos recursos, por supuesto, por eso también es importante capacitarla, por eso es importante también darle pertinencia y seguridad en cuanto a su situación laboral, sus condiciones de trabajo, o sea, todo eso importa, si no, pues cómo lo van a hacer, o sea, los sistemas por sí mismos no resuelven las cosas solos. El tercer principio fundamental es que la información y los sistemas generados por la labor universitaria forman parte del patrimonio de la institución. Esto es algo muy, muy importante. Normalmente llamamos el patrimonio a qué, pues al estadio, a la torre de rectoría, a los murales, sin que iros, digo Rivera, las bibliotecas, pero toda la información que tenemos es también patrimonio de la universidad. Y debemos de trabajar mucho, porque todavía no alcanza ese rango, y es importante que una institución se los dé, es más, van a ver, se van a acordar de mí, en el momento que se eleve a patrimonio universitario la información digital de la institución. El cuarto eje, o principio general de todo esto, es que la universidad debe garantizar el derecho de acceso y la formación en TIC a su comunidad. O sea, en otras palabras, es un recurso fundamental para poder operar. Y entonces, nuestra comunidad debe de tener la manera en la cual accede a estas tecnologías, pues a través de conectividad, a través de redes inalámbricas, redes alámbricas, por supuesto, aspectos de seguridad, el manejo confiable de todas estas tecnologías. El quinto principio tiene que ver con que a través de las TIC, la universidad debe de promover e impulsar la innovación y la participación de nuestro país en la sociedad de la información y el conocimiento. En otras palabras, lo que queremos decir ahí, dentro del plan maestro de TIC, es que es una herramienta fundamental. O sea, no viene a sustituir a nadie, no viene a reemplazar a nadie, ni a quitarle el trabajo a nadie, por el contrario. Los retos y las formas de trabajo, como decíamos hace unos minutos, se transforman. Es distinto, tenemos que cambiar el enfoque. Ayer unos profesores, cuando estaba llegando a esa plática sobre inteligencia artificial y educación superior, decían, es que veníamos espantados porque nos iban a decir que Siri iba a educar a la gente. ¿Cómo te digo que sí? O sea, se lo estamos permitiendo, ¿no? Porque ahora cualquier niño le pregunta a Siri, o le pregunta a Cortana, o le pregunta a Google Now, etcétera, etcétera. Se transforma, sí, sin lugar a dudas, el papel del docente. Pero porque al fin y al cabo todo esto no es otra cosa más que una herramienta. No es la ley del universo. El sexto principio es que la operación de TIC en la UNAM se apega, o se debe de apegar a estándares técnicos que deben buscar el intercambio eficiente y seguro de la información, conforme a valores éticos universitarios y la normatividad aplicable. Dichos estándares deben decidirse a renovarse permanentemente por cuerpos colegiados coordinados por la DGTIC, ahí va el gol, quien se encargará también de su publicación. A ver, fuera del otro asunto de quién lo hace, el tema importante es este. Uno, la UNAM al fin y al cabo es una institución que funciona básicamente con cuerpos colegiados. Pesos y contrapesos. Y eso es fundamental. O sea, no puede ser tampoco una sola instancia la que decida cómo se hacen las cosas. El entorno, las circunstancias son distintas. O sea, no es lo mismo a lo que se enfrenta un responsable de cómputo o de sistemas en la ENES Mérida, que lo están haciendo, que en UNAM, en el centro de investigación que se tiene en San Cristóbal de las Casas, que en Ensenada, que en Ciudad Universitaria. Entonces, a veces, y he de reconocerlo, muchas veces nosotros, especialmente la gente de DGTIC, pensamos como si todo México fuera Ciudad Universitaria. Y como dicen, fuera de eso es Cauticlén. Pues no. O sea, las circunstancias son distintas. Y lo que tenemos que hacer es que, al menos, la opinión de muchos, yo me incluyo en esa lista, es que no puede haber universitarios ni de primera, ni de segunda, ni de nada. De eso. O sea, todos deben tener el mismo derecho, la misma calidad de los servicios y del acceso a toda esta información. El séptimo. Toda la información institucional tendrá una entidad o dependencia responsable de su generación, resguardo, acceso, consulta. Y deberá permitir la interoperabilidad para el toma de decisiones, preservando la confidencialidad y protección de datos personales. Así o más. Declarado. Y por último, pues los planes de trabajo de las entidades y dependencias deben incluir los avances esperados en la incorporación de las TIC en el cumplimiento de sus funciones. Bien. Entonces, dentro de todo esto, dentro de este plan, existen diversas líneas de acción. Y las diversas líneas de acción, bueno, son fundamentalmente por las funciones de la universidad. Está, por ejemplo, las líneas de acción en materia de docencia. Las tres líneas principales son institucionalizar las TIC, o sea, las tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento, que son las TIC ya aplicadas a la parte educativa, a través de los consejos académicos de área, fortalecer los servicios que impulsan la adopción de las TIC y las TIC en la docencia universitaria, y algo muy importante, hacer analítica del aprendizaje. En esencia, todas estas son las acciones que tienen que ver, nada menos con la institucionalización de las TIC dentro de los consejos académicos de área. Otra cosa muy importante tiene que ver, por ejemplo, con consolidar diagnósticos de habilidades digitales. Ustedes lo han visto, algunos han oído hablar del TICómetro. Se ejecuta todos los años. Es para identificar precisamente cómo utilizan las TIC y las TIC en toda la universidad. Garantizar el aprovisionamiento de la infraestructura de cómputo y telecomunicaciones necesarias para la adopción de las TIC. Dar los recursos y demás, o como este último ámbito que dice, dotar de software de uso académico a los estudiantes sin costo para ello, para desarrollar sus habilidades digitales. Y finalmente, en la parte de analítica de aprendizaje, bueno, hemos hecho algunos avances en materia de eso, particularmente a través de las apps. Ustedes saben, de GETIC lleva lo que es la tienda institucional de apps, de las apps móviles. Entonces, tenemos, según el último censo que me dieron la semana pasada, 68 apps en la UNAM. Y va no solamente desde la parte de las aplicaciones móviles, sino por supuesto, en la parte de cualquier tipo de sistema o aplicación. Gracias. 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 Gracias.